de la atracción día 45 rituales sin superstición no es que debas hacer un ritual para traer lo que deseas ni mucho menos ahora bien como todo es mente y ya lo sabes si necesitas apoyarte en un ritual personal hazlo un ritual para que sea efectivo debe ser una herramienta personal que te inspira te aporta confianza y certeza te anima te ayuda a focalizarte en tu sueño y te ayuda a no abandonarlo un ritual para que sea efectivo debe conspirar de hecho con inspirar contigo el peligro de los rituales es cuando dejan de ser efectivos es decir cuando hacerlos es una obligación o cuando hacerlos y no hacerlos te condiciona la mente es libre y no debe tener ataduras si haces un ritual desde la superstición deja de ser efectivo la superstición sale del miedo y sólo atrae miedo tu sueño no depende de un ritual sin embargo si el ritual como por ejemplo encender una vela ante tu mapa o una foto que refleje tu sueño te ayuda por lo que te ha mencionado antes entonces hazlo porque se transformará en una herramienta muy sólida